Matías está en la zona del Callao, en la costa verde del Callao, en este tramo que por muchos meses debido a la corrupción quedó paralizado, pero al parecer se van a retomar las obras. Cuéntanos Marco. Paralizado desde el 2017, una obra de cientos de millones de soles que tenía la intención de conectar lo que es la punta, hermosa vista que tenemos desde aquí, precisamente allá en el Callao con chorrillos en 20 minutos. Sin embargo, por temas de corrupción, por la empresa Odebrecht se paralizó, luego el gobierno central le dio dinero al Callao para que continúe la obra y finalmente al parecer, según el gobernador regional del Callao, en enero o máximo febrero del 2022 este tramo será abierto. Estamos exactamente en el límite entre San Miguel y el Callao y por acá podemos observar el acceso a lo que va a ser la avenida Haya de la Torre y esto va a comprender exactamente las avenidas en el Callao, Arica, Bolognesi, Santa Rosa y Marco Polo que conectan finalmente con la zona de la punta. Una obra importante, una obra postergada por años y que además quiero pedirle por fuera a Renato que gire un momento porque ya cuenta también con una ciclovía que va a ir por acá. Es positivo referir que han adaptado esta ciclovía para que las personas que vienen en bicicleta se puedan desplazar. Cuenta con una especie de muro que separa lo que es las piedras para que digamos pueda contener cualquier tipo de fuerza de lo que es el mar. Y es una obra muy importante, como refiero, que se ha postergado por años desde el 2017, que se paralizó por el escándalo de Odebrecht y durante todos estos años en medio de un litigio con el gobierno regional y la empresa por el tema de la construcción de la misma. Como les comento, según el gobernador regional del Callao, Dante Mandriotti, esta obra estaría siendo reabierta en el 2022, pero bueno, habría que verlo. Por lo menos hasta el momento en esta parte no vemos que nadie esté trabajando, sin embargo, ahí en la parte superior hay una maquinaria pesada, es una pala mecánica que está trabajando, está asentando los caminos para que los vehículos puedan avanzar y puedan desplazarse. Porque este es un punto importante, nos estamos saliendo de San Miguel e ingresando al Callao y tenemos la opción para irnos de frente hacia lo que es la punta o en todo caso ingresar por este paso a desnivel hacia la avenida Haya de la Torre, que es una avenida principal también del Callao. Marco, no parece un tramo tan grande, ¿no? Es increíble que por este pedacito nada más de pista, pues no hayamos podido concluir una obra, una mega obra que es tan importante para los chalacos y para todos los vecinos de Lima en general. Claro, hace cinco años, en una de las últimas comisiones que hice para Buenos Días Perú, hace, como yo estuve trabajando aquí hace más de cinco años atrás, una de las últimas comisiones fue así, los avances de la obra. Por esta obra está avanzada al 82%, es decir, no faltaba casi nada. Nada, sí es. Sin embargo, miren, tantos años han pasado, sí, todavía no se culmina. Esperemos por el bien de los chalacos y de todas las personas que se desplazan desde la zona sur hacia el aeropuerto, se abra de manera pronta porque esto les permite ahorrar una gran cantidad de tiempo al venir por acá y evitar, pues, todo el conquistamiento de la avenida Javier Prado, la Marina, ¿no? Que generalmente están recargadas en todo momento. Así es, Marco, la corrupción, ¿no? Es lo que lamentablemente hizo que esta situación termine de esta manera, ¿no? Por pagar estos llamados bonos de éxito, ¿no? Estas aceitadas, es que las obras terminan encareciéndose, ¿no? Y el proceso paraliza la ejecución, se abandona la zona y retomar la obra también tiene un costo, ¿no? Porque ahí vemos que está como que abandonado, sucio, ¿no? Y luego ahí hay que volver a hacer las licitaciones, a ver que si las empresas son transparentes con sus procesos y que las autoridades también no hagan de las suyas, ¿no? Así que esperemos que tal y como lo ha prometido el gobernador regional del Callao, ya en enero se empiece para que todos podamos disfrutar de esta vía completamente terminada, ¿no? La Costa Verde completa, desde el Callao hasta Chorrillos.